Saludar a los honorables concejales, a la Comisión Tercera, a la Secretaría de Hacienda, a sus asesores, al Secretario de Educación, que también han sido invitados, a los concejales que no hacen parte de la Comisión, que igualmente nos están acompañando. Es importante tener también este debate importante de esta Comisión. Hoy, exactamente, 18 de junio, mi querido Secretario, damos inicio, por favor, continúe. Muy buenas tardes, señora Presidenta, concejales, concejalas, representante de la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, representante de Personería. Programa para la sesión virtual de la Comisión Tercera de Presupuestos y Asuntos Fiscales, hoy viernes 18 de junio de 2021, a las 6 y 30 pm. Según la Ley 136 de 1994, Ley 974, Régimen de Bancada, Ley 1551 de 2012 y Resolución 278 del 31 de mayo y Acuerdo 021 de 2018, Reglamento Interno. Mesa directiva, Arlet Patricia Casado de López, Presidenta, Nelson José Rivera Pernet, Vicepresidente. Primero, constatación del coro, segundo orden del día, tercero clausura. Informo, señora Presidenta, que ha sido leído el programa que contiene el orden del día. Continúe, secretario. Primero, constatación del coro. Llamado a la lista de los honorables concejales, miembros de la Comisión Tercera de Presupuestos y Asuntos Fiscales, hoy viernes 18 de junio de 2021, a las 6 y 30 pm. Según la Ley 136 de 1994, Ley 974, Régimen de Bancada, Ley 1551 de 2012, Resolución 278 del 31 de mayo de 2021 y Acuerdo 021 de 2018, Reglamento Interno. Álvarez Bedoya, Emiliano Pastor. Presente. Cabrales Bernal José Ricardo. Casado de López Arleta Patricio. Presente. Puente Chalita Alberto António. Presente, secretario. López Fuentes Luis Carlos. La Presidenta le informó que el Honorable Concejal López Fuentes Luis Carlos se encuentra conectado. Pastrana Muñoz Eder. Presente. Riviera Pernet Nelson José. Aquí, secretario. La Presidenta le informó que hay coro un reglamentario para deliberar y decidir. De igual manera, le informo que los honorables, sí, Honorable Concejal, ya tomamos su asistencia. De igual manera, le informo, señora Presidenta, que el Honorable Concejal Carlos Zapata y el Honorable Concejal Henry Licona se encuentran presentes en la situación. Y María Correa. Y la Honorable Concejal María Angélica Correa. Disculpe. Bienvenidos a todos los honorables, concejales Carlos Zapata, está Henry, y está la doctora María Angélica Continúe, secretario. Gracias. Gracias. Segundo orden del día. 2.1, aprobación del orden del día. 2.2, socialización y votación en primer debate del siguiente proyecto de acuerdo. A, proyecto de acuerdo número 017, por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Montería a comprometer vigencias futuras ordinarias para celebrar el convenio interadministrativo con la Universidad de Córdoba como aliado estratégico del proyecto para el fortalecimiento de capacidades de CETEL para la innovación educativa en educación básica y media, mediante el uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería, Departamento de Córdoba. 2.1, ponente, concejala Arlep Casado de López, interviene equipo de la Secretaría de Educación y equipo de la Secretaría de Hacienda. 2.3, comunicaciones. 2.4, proposiciones y asuntos varios. Le informo, señora presidenta, que ha sido leído el orden del día. Gracias, presidente. Continúe entonces con el orden del día. 2.1, aprobación del orden del día. ¿Aprueban los honorables concejales de la Comisión Tercera el orden del día? Aprobado. 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 Continúe, secretario. 2.2, socialización y votación en primer debate del siguiente proyecto de acuerdo. A, proyecto de acuerdo número 0.17, por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Montería a comprometer vigencias futuras ordinarias para celebrar el convenio interadministrativo con la Universidad de Córdoba como aliado estratégico del proyecto para el fortalecimiento de capacidades de CETEL. Para la innovación educativa en educación básica y media, mediante el uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería, departamento de Córdoba. Ponente, concejal Arlet Casado de López, interviene equipo de la Secretaría de Educación y equipo de la Secretaría de Hacienda. Gracias, secretario. Me gustaría que me acompañara en la presidencia, vicepresidente, doctor, mi querido honorable concejal Nelson. Para que usted dirija la comisión, por favor. Ok, continúe, secretario. Señor presidente, le informo que se va a proceder a la socialización del proyecto primero. Tengo la palabra, presidente, por favor, para socializar el proyecto. Tiene la palabra. Muchas gracias. Me gustaría, secretario, más o menos te ponga el proyecto para que... Ah, claro que sí, claro que sí, permita. Para poder yo, para que sepa más o menos cómo es el tema y para que la gente vaya. Gracias, secretario. Quiero, pues, primero saludar a todos los honorables concejales, a los concejales invitados, doctor Carlos Zapata, a Henry, a Angélica, a la delegada de la personería, doctora Julieta, siempre nos está acompañando, a la secretaria de Hacienda, sus asesoras, al secretario de Educación, sus asesores. A los secretarios que nos acompañan, igualmente a todas las redes que están siguiendo todos estos debates importantes y acuerdos que se están debatiendo en el Consejo de la Ciudad de Monterrey, especialmente en esta comisión tercera. Yo quiero hablar, pues, de este proyecto, que es un proyecto muy importante, quiero poner toda consideración de la comisión tercera, es un proyecto de acuerdo de vigencia a culturas ordinarias, esta vigencia de la cual sería, pues, utilizada para celebrar y ejecutar convenios que se prevén sostenible con la Universidad de Córdoba, cuyo objeto como tal es aunar todos los esfuerzos institucionales entre la Universidad de Córdoba, la alcaldía y el municipio, para aunar esfuerzos importantes en el tema de fortalecimiento de la educación pública en el municipio de Monterrey. Yo creo que esto ha sido una preocupación, porque últimamente en estos días hemos hablado sobre eso, hemos citado también una citación por parte de varios honorarios concejales al mismo secretario, para que explicara cómo estaba esa situación en el municipio y especialmente en la zona rural. Este proyecto tiene como objeto propiamente un pelar por la deserción infantil, que hoy está en las limitaciones que tenemos al acceso de las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones, al desarrollo de estrategias de innovación educativa, a fortalecer de una manera integrar la situación académica en la zona rural de Monterrey. Ustedes saben que es muy apreñante, yo creo que con este tema ahora del COVID, todos los conocemos, para que vamos a decir que no, que fue lo que más impactó, no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural muchísimo más, sobre todo en el tema de la calidad educativa, en la baja frecuencia del uso de estas tecnologías, de internet que no nos permitían realmente desarrollar todas las actividades académicas como debían desarrollarse en estas zonas rurales. Entonces, lo importante, yo estoy haciendo un resumen para que ustedes están viendo, pero igualmente están viendo el proyecto y va a ver, a medida que van viendo, yo les voy explicando en sí, en términos generales, qué consiste el proyecto. Lo importante de este convenio que se está, que se quiere ejecutar con la Universidad de Córdoba, va a tener destinado a unas vigencias, que serán la vigencia de 2021, la vigencia de 2022 y la vigencia de 2023. Es decir, estas vigencias sus siguientes a la celebración, aunado a ello, el proyecto también implica un aporte en especies y recursos del sistema general de participación del municipio en Montería, en la vigencia 2021-2022, que los vamos a ver ahora en el transcurso. Pero también quería ver por qué soporta este proyecto, antes de explicar a todos el columberio entre el municipio y la Universidad de Córdoba. Me gustaría decirles también que teniendo en cuenta la baja cobertura de la infraestructura tecnológica, que yo creo que lo hemos debatido mucho y va a ser la exposición la próxima semana, no sé cuándo quedará la invitación que se hizo directamente al secretario de Educación para que nos explicara sobre este tema. Es muy importante conocer que hoy en día Montería cuenta con 191 sedes en la zona rural. Y hemos visto que estos procesos se han afectado muchísimo de formación académica, todas esas situaciones han acontecido, que ha sido una experiencia que hemos vivido ahora y que lógicamente esta experiencia nos ha servido para madurar y materializar lo que es este proyecto importante para facilitar el aprendizaje, permitir esa transferencia de los conocimientos, el desarrollo de las competencias básicas de todos los estudiantes de la básica y media, e incrementar pues igualmente ese resargo de la ruralidad en la ciudad de Montería. Yo sé que bajo este panorama muchos estarán de acuerdo y a medida que vamos avanzando en el proyecto habrá muchas preguntas que serán muy interesantes por parte de todos ustedes, pero lo importante de esto es fortalecer a través de la innovación educativa, establecer esa innovación educativa en el nivel de educación básica y media durante el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. va a hacerse instituciones oficiales, va a hacerse en la zona rural, con el fin de conjurar la crisis generada por esta emergencia económica que nos llamó la atención o nos puso en alerta sobre la situación que estaba aconteciendo en el municipio de Montería y no solamente aquí, en todos los departamentos. La población beneficiada de este proyecto corresponde a dos mil ochocientos veintiuno entre los directivos docentes, dos mil ochocientos veintiuno entre directivos docentes, que serían trece docentes y trescientos cuarenta y seis estudiantes dos mil cuatrocientos sesenta y dos. De los grados de siete a once. Estos pertenecientes a sesenta y un establecimientos de diez instituciones educativas oficiales en la zona rural del municipio de Montería. De las cuales se identifica a treinta y ocho estudiantes que están, hacen parte o víctimas de los conflictos. Esta fuente, como la digo yo, estamos desplazados en el tema del CIMAT. Ahora, es importante tener también esas cifras, porque no son cifras que inventamos, sino cifras que realmente obtenemos de una información importante en esta parte. Por eso, como ustedes están viendo, cuál ha sido la importancia. Ahí estamos viendo igualmente la exposición de motivos, muestra el marco constitucional y legal. Muy claro sobre todo ese tema. Pero ahora sí vamos directamente, mi querido secretario, a la descripción como tal. Del proyecto de inversión, convenio entre el municipio, entre el municipio y la Universidad de Córdoba, para que la gente conozca. Vamos a poner el cuadrito, cómo va a ser el tema. En la primera, y después vamos ya, cómo va a quedar en el año. Cómo está la exposición, ahí quedamos, ahí saltamos. Ahí ustedes están viendo, este proyecto va a tener una duración de veinticuatro meses. El presupuesto total va a ser más de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones, 2.466.502, 664 pesos, de los cuales la suma de esos 9.000 millones 089.375.640 se financiará con recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencias de Tecnología e Innovación. Estos fueron recursos solicitados y aprobados por la OCAR en el marco de la ejecución de este proyecto. La Alcaldía de Montería, como entidad que conforma esta alianza estratégica, realizará un aporte de contrapartida. Ahí estamos viendo, que se ve muy pequeño, pero bueno. Bueno, ahí están los aportes que son financiados así, por favor, ahora sí. Son dos aportes que tenemos. Uno, sube un poquito, sube, sube un poquito, yo, para ver el cuadro. Un poquito más, exacto, ahí el cuadro. Eso. Entonces, ahí vemos, ya ustedes saben cuál es la duración, saben cuál es el presupuesto que esta suma, que ya les dije anteriormente, fueron recursos del Sistema General de Fondo de Ciencias y Tecnología e Innovación Solicitado y aprobados por el OCAR, ya en el marco de la Alcaldía, o sea, de Montería, como entidad que va a hacer esta alianza. Realmente, con la Universidad de Córdoba va a colocar una contrapartida. ¿En qué consiste? Aquí tenemos el rubro en cuál está, el A.1.5.1.4, que va a ser un valor cofinanciado de 300 millones de pesos durante la vigencia, que establece aquí 2021, que está aquí exactamente como estamos observando, y la otra de fuente va a ser el Sistema General de Participación y para el otro año 2022 también va a ser un valor de 300 millones de pesos y la fuente establecida para esa partida del Sistema General de Participación. Eso, lo que corresponde a los aportes, o sea, contrapartida por parte del municipio durante la vigencia 2021, respaldado, por ahí le explicará la secretaria por qué está respaldado, pero tengo entendido que va a estar respaldado por un CDP, el número 21001208 del 28 de mayo del 2021, y lo otro también que son la vigencia del 2022 que se hará también por unos recursos de 300 millones de pesos, por lo cual se requiere autorización para comprometer esta vigencia futura por parte del Consejo y especialmente de esta comisión y después pasará a final del Consejo. Hay un aporte de contrapartida en especie, que ustedes están viendo, que está viéndose aquí abajo, admiñado por valor de 42.855, 120 en el 2021, ustedes están absorbando que son recursos de ingreso de corriente de libre destinación, y para el 2022, para el presupuesto de 2022, también hay de 42.855, 120, que eso también va a ser fuente de ingreso corriente de libre destinación, que serán los aportes especialmente, que representan el total, el total de esos aportes ya de los 300, que se va a aportar, de cofinanciación para el año 2021, y para el año 2022, serían 600 más, estos dos aportes en especie, que serían los contemplados para el 2021, que serían más de 42.855 millones, los 120 y los 42.855 en total. El convenio interadministrativo será exactamente de 685 millones de pesos, de 303.24, que eso es lo que está contemplado en este cuadro, que es el rubro exactamente, cuál va a ser la contrapartida que va a poner el municipio para la ejecución importante de este proyecto, que hoy estamos debatiendo, y que de todas maneras sería importante que cualquier cosa ampliara mucho más también la secretaria o el secretario para que conozca de antemano la importancia, la importancia de este proyecto, de lo que va a representar, y hay unos recursos ya importantes establecidos a través de este convenio que se va a ejecutar en 24 meses y que se va a hacer en pro realmente de esa zona rural, ya como les comenté, cuáles van a ser la población beneficiada, una población muy reciente, más de 2.800, incluido entre docentes y administrativos y todos, para eso van a tener 10 instituciones de estas que requieren el apoyo importante, que se sigan haciendo entre las otras instituciones, van a tener unas sedes importantes para eso, pero lo importante en el orden de la idea que hoy tenemos previamente es, yo pienso que es un proyecto muy estratégico, es muy importante, y hay lo importante es querer suscribir, se le quiere ya suscribir este convenio intermedio entre la Universidad de Córdoba y la Alcaldía para garantizar la entrega de estos recursos y la ejecución de la contrapartida por parte de la Alcaldía que sería equivalente realmente a la sumatoria de lo que está ya presupuestado para el 2021 y 2022, más los recursos en especie que ya están contemplados que son, que sumaría exactamente a la suma de 685.710.240 pesos, según el detalle que les acabo de explicar. Entonces, yo sí quiero dejar aquí, y me parece interesantísimo de esto, yo he sido una defensora de la educación pública, tuve la oportunidad, gracias a Dios que me dio el pueblo, mi departamento y muchos amigos por fuera cuando estuve en el Senado de la República, cuando pensé, yo fui la luchadora, la misma luchadora de la educación pública y especialmente a la Universidad de Córdoba, tengo ese agrado de haberle servido a esa universidad cuando tres veces traje aquí al ministro Mauricio Cárdenas, estuvimos en la Universidad de Córdoba aportando más de 15 mil millones de pesos cuando la Universidad de Córdoba no tenía recursos para poder pagar la nómina de docentes, estaba a punto de cerrar. Después me tocó la oportunidad nuevamente de renovar la estampilla por universidad, estampilla de cual pues el ejecutor en ese momento fue Juan Manuel López cuando fue senador de la República, me tocó nuevamente renovar la estampilla para que llegaran esos recursos, igualmente a través de las cajas de compensaciones utilizó unos recursos muy importantes para llegar a la universidad pública, muchas cosas en ese aspecto de que se ha hecho y para mí es importante de que este proyecto se suscriba y se realice realmente en pro y en beneficio de esa zona rural, no es que está abandonada, sabemos muy bien que no tenemos todos los recursos, pero es un recurso muy importante y que va a mejorar esa forma de las telecomunicaciones, el tema de que se ha dado la virtualidad, yo a mí me gustaría ya que el secretario igualmente y la secretaria de Hacienda explicar cómo va a ser ese proceso directamente, entendemos que va a ser durante 24 meses, pero sí es importante, ya como la minucia, porque yo estaba hablando con la secretaria, solicité también el convenio de hoy está la universidad y de cualquiera secretario que usted se le envíe a todos los concejales y a los concejales que estén interesados para que conozcan cuál fue el convenio que está establecido por la universidad, la que se firmó a nivel nacional y todo para que conozcan cómo se hizo el proceso, que sería importante de esos recursos que se hicieron desde el año pasado, pues una oferta que se hizo y que participó en aliado la universidad con el municipio de Montería. De todo eso es importante para que se conozcan, por eso he estado hablando permanentemente con la secretaria, con mucho con la doctora Erika, que también me aclaró algunas cosas, pero para mayor claridad y disposición de todos, no solamente que se presente esto, secretario, sino que hoy se aprueba, pero igualmente quiero que le envíe a ellos, a todos los concejales y los que estén interesados, el convenio del cual se ha establecido para llevar a cabo este proyecto tan importante. Para mí es un paso más de apoyar a la educación pública y especialmente a la educación rural, a estas instituciones oficiales del municipio de Montería. Ojalá me pudiera tocar alguna vez, tocar mucho más, ojalá pudiera haber estado yo cumpliendo la matrícula cero que sería extraordinario con esta situación, por lo menos que afecta a nuestros jóvenes en este país, porque lo más importante siempre ha liderado que la educación es la base, es la base de todo el desarrollo, no es la plata, es la educación. El que tiene educación y tiene conocimiento sale adelante, y por eso me encanta que este proyecto hoy se debata y que todos sumen los esfuerzos para que sea importante y se desarrolle este convenio, del cual estaremos muy orgullosos y solamente me quedaría restar pedirle a la secretaria ahora en su intervención que al final de esto cuando se apruebe el proyecto nos gustaría y especialmente a mí yo creo que a todos los concejales que nos hagan por lo menos cada tres meses un resumen que cómo ir avanzando ese proyecto en la zona rural realmente para mirar los resultados que van a ser muy positivos en esta alianza que hoy se ha hecho por la educación pública especialmente por la zona rural del municipio de Montería. Muchas gracias. Doctora Mónica, tiene usted la palabra, el secretario están dispuestos a participar y decirles que hay un proyecto importante antes de que el secretario lea como tal la ponencia entonces sí que me gustaría pues secretario presidente usted está dirigiendo para que usted ya establezca qué es los pasos a seguir. Muchas gracias a todos y a todas presidente y lo que pasa es que se interrumpe mucho la comunicación y la señal prácticamente se pierde. O sea, por a la doctora se le escuchaba y no se le escuchaba la intervención. Continúe secretario con las intervenciones ahora que lo haga la doctora Mónica. Muchas gracias presidente. Bueno, realmente pues me gustaría que en la parte técnica le pudiera dar la palabra al secretario de educación al doctor Oscar González para que nos explique en qué consiste el convenio interadministrativo y ya pues por último pues yo les estaría indicando pues como a mí me llegó el proyecto era para los recursos ya decir de dónde vamos a dar los recursos los 600 millones que se están requiriendo como por parte de la alcaldía. ¿Sí? Entonces si usted lo permite me gustaría que el doctor González procediera a explicar en qué consiste el proyecto. Continúe señor secretario de educación por favor. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los honorables concejales a la doctora Lec puso claramente en qué consiste este proyecto en beneficio de la comunidad educativa a la secretaria de Hacienda del municipio de Montería a los demás funcionarios de la alcaldía y funcionarios de la Secretaría de Educación que nos acompaña la verdad y nuestro plan de desarrollo nuestro señor alcalde Carlos de Goitia quedó contemplado fortalecer la zona rural y no solamente fortalecerla en vía en acueducto en agua en empleo sino en educación son más de 30 instituciones educativas oficiales que nosotros tenemos en la zona rural más de 150 sedes educativas en la zona rural casi 35.000 37.000 estudiantes que nosotros tenemos en la zona rural y eso habla por sí solo eso habla de la necesidad que nosotros tenemos de invertir en esta zona que ha sido olvidada por mucho tiempo esto es un proyecto que hemos venido trabajando desde el año pasado a principios del año pasado cuando el ministerio de la ciencia y tecnología publicó esta convocatoria a nivel nacional en su momento nuestro equipo de trabajo la secretaría de educación el compañero nuestro señor alcalde enseguida comenzamos a realizar toda la estrategia de con quién nos íbamos a aliar con quién íbamos a establecer esta propuesta para ser aprobada y convertirla en realidad nuestro aliado fue la universidad de Córdoba con los cuales trabajamos de la mano más de tres cuatro meses trabajando este proyecto y resultado de ese trabajo en equipo de ese trabajo articulado fue que nos ganamos esta convocatoria fue la mejor propuesta para que ustedes sepan y comunidad que nos están viendo en estos momentos montería con la universidad de Córdoba fue la mejor propuesta que se presentó y así lo calificó mi ciencia propuesta interesante y por eso es que hoy tenemos esos recursos esos recursos por regalías que fue aprobado por el local más de nueve mil millones de pesos que va a ser cofinanciado con seiscientos millones de pesos que va a aportar el municipio de Montería por recursos de SGP por recursos de calidad educativa el recurso de calidad educativa que nos permite nosotros invertir en esta fuente son diez instituciones educativas que se van a beneficiar con este proyecto este proyecto tiene cuatro fases fundamentales que son apropiación y uso de tecnología educativa en los establecimientos educativos oficiales de Montería estrategia de aprendizaje innovador soportado en didáctica emergente para educación digital mejorar el servicio de las telecomunicaciones que posibilite la implementación de las didácticas emergentes en los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de la zona rural y como cuarta fase dotación y desarrollo de infraestructura TIC ¿qué pasa aquí? como ustedes muy bien saben el Ministerio de Educación gira unos recursos importantes para conectividad anualmente estos recursos que gira el Ministerio en estas diez instituciones educativas lo vamos a utilizar para beneficiar más instituciones educativas en el municipio de Montería además de eso el convenio que nosotros hicimos con con Ministerio TIC a través a través de centros digitales donde se están beneficiando 58 sedes educativas por 10 años consecutivos en las diferentes zonas rurales también se va a beneficiar más sedes educativas estamos trabajando tres frentes uno Ministerio de Educación Ministerio TIC y Mi Ciencia para lograr llevar ese internet a esos estudiantes y docentes que realmente que realmente lo necesita para nadie es un secreto que esta emergencia sanitaria que el COVID dio dar a conocer a la luz pública todos esos inconvenientes que nosotros teníamos no solamente ese inconveniente tangible sino ese inconveniente intangible que por algún motivo no se había detectado pero se detectó y gracias a Dios a buena hora pues el gobierno nacional se está llevando este proyecto tan importante para beneficiar a estos estudiantes y docentes que lo necesitan esas instituciones educativas que se van a beneficiar por este proyecto son institución educativa Buenos Aires donde se van a beneficiar 357 estudiantes institución educativa Guasimal donde se van a beneficiar 191 estudiantes institución educativa La Manta donde se van a beneficiar 212 estudiantes institución educativa Leticia donde se van a beneficiar 396 estudiantes institución educativa Nueva Esperanza donde se van a beneficiar 288 estudiantes institución educativa Pueblo Bugo donde se van a beneficiar 285 estudiantes institución educativa San José de Loma Verde donde se van a beneficiar 295 estudiantes institución educativa El Cerrito donde se van a beneficiar 139 estudiantes institución educativa Guateque donde se van a beneficiar 105 estudiantes institución educativa Morindo Santa Fe donde se van a beneficiar 194 estudiantes para un total de estudiantes 2.462 según matrículas del CIMAC es decir, son la matrícula real donde estos estudiantes se van a beneficiar además de esos directivos docentes y docentes donde se van a formar se van a capacitar a través de diplomado, a través de cursos es decir, que no solamente se van a instalar unos equipos, que no solamente se van a instalar internet sino que va a haber formación y esa formación es la que va a hacer la Universidad de Córdoba esos recursos que el Ministerio va a girar que mi ciencia va a girar llega a la Universidad de Córdoba y la Universidad de Córdoba pues, contrata al personal idóneo, capacitado por su experiencia para ejecutar estos proyectos, lógicamente que estamos nosotros como entidad territorial, para la supervisión y el visto bueno y cómo va el avance de este importante proyecto social en beneficio de todos los estudiantes entonces a buena hora que este proyecto se vaya a ser realidad esperemos que una vez sea aprobado este proyecto en este debate y en el próximo debate podamos ya legalizar ese convenio y esperar el giro que hace mi ciencia para iniciar enseguida con este proyecto y beneficiar estas 10 instituciones educativas todas de las zonas rurales zonas dispersas algunos más cerca que otras como es el de Cerrito creo que es el único que está más cerca pero esa es la necesidad que tenía esa población ese es el estudio que nosotros hicimos en su momento aunque todas necesitan todas necesitan pero digamos que ahí es donde estaba la principal problemática en estas 10 instituciones ¿por qué no más? porque lastimosamente los recursos no alcanzaban esperemos que el ministerio siga realizando convocatorias como esta igualmente nosotros como entidad territorial como municipio certificado estamos trabajando en este proceso de conectividad para llevar internet a esa población que lo necesita y darle la posibilidad a esos estudiantes que conozcan el mundo a través de la virtualidad a través del internet que conozcan países que de pronto no van a tener la oportunidad de viajar ojalá con este proceso podamos cumplir sus sueños de conocer conocer el mundo virtual entonces digamos que esto es la esencia la parte como técnica la parte central como les dije no solamente compra de equipo y conexión sino va a haber formación va a haber trabajo pedagógico para los docentes para los estudiantes personal directivo docente de estas 10 instituciones educativas y siempre he venido trabajando con la Universidad de Córdoba en varios proyectos no solamente de este tipo sino también en proyectos de alfabetización que va a ser un sueño para cumplir esta meta que nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo y estamos y seguimos trabajando seguimos comprometidos con una verdadera educación pero una educación integral que nos conlleve que podamos nosotros competir con otras ciudades con otros departamentos en cuanto a una educación con calidad una educación pensando en el beneficio de nuestros estudiantes entonces y quiero dar la palabra a Rodrigo si me acompaña Rodrigo por favor de la Secretaría de Educación que es líder de calidad educativa para que complete si de pronto alguna información se me quedó por fuera bueno buena noche a todos un saludo muy afectuoso al honorable consejo de la ciudad de Montería a la doctora Arlet Casado ponente de esta iniciativa yo creo que ha sido un recorrido que ha hecho la doctora Arlet tanto en el proyecto como el doctor Oscar González muy completo han digamos que socializado la gran parte de la información recordarla a los concejales y hacer énfasis en que gracias a este proyecto y a las 10 establecimientos educativos que vamos a beneficiar vamos a lograr tener y esto es un tema muy importante vamos a lograr tener una relación uno a uno significa que en estos 10 establecimientos educativos de grado séptimo al grado once vamos a tener un computador por cada uno de los estudiantes de acuerdo al proyecto están pronosticados 2.462 alumnos desde grado séptimo al grado once y esto se contempló en el proyecto entregar 2.462 equipos lograr esto para Montería siendo una ciudad intermedia es algo muy importante aparte de esto vamos a lograr tener conectividad en estos 10 establecimientos educativos y vamos a lograr llevar las propuestas académicas de la Universidad de Córdoba con sus diferentes programas que presenta a través de este proyecto a esos centros rurales remotos como muy bien lo dijo la doctora Ley y el doctor Oscar el municipio de Montería tiene 61 establecimientos educativos de esos establecimientos educativos 31 se encuentran en la parte rural por directrices del plan de desarrollo y el señor alcalde estamos haciendo énfasis y estamos haciendo todo estamos poniendo todo el esfuerzo en promover a la parte rural por eso ustedes dentro del proyecto pueden observar que todo el enfoque fue en ese sentido todo está enfocado a la parte rural donde vamos a lograr tener a través de este proyecto unas cifras importantes y vamos a lograr mejorar la calidad educativa gracias gracias Rodrigo bueno terminó la intervención secretario si señor concejal bueno para continuar con el orden del día le solicito a alguno de los honorables concejales si tiene la palabra para que haga la intervención y después la posterior lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo entonces en ese orden tienen alguno de los honorables concejales intervenir ¿quiere alguno de los honorables concejales intervenir? secretario sí dígame presidente hasta el momento ningún honorable concejal está solicitando el uso de la palabra ok proceda a la lectura de la ponencia por favor claro que sí presidente permita muchas gracias presidente creo que hace falta las palabras de doctora Mónica porfa antes de leer bueno gracias de acá la doctora Mónica ya no había intervenido no la doctora Mónica le dio el espacio al secretario de educación ok listo vamos a continuar entonces con la doctora Mónica bueno lo que quería comentar es que una vez expuesto como la parte técnica lo que busca el municipio de Montería en su calidad de aliado estratégico el proyecto que acabamos de presentar es suscribir el convenio interadministrativo con la universidad de Córdoba para garantizar la entrega y ejecución de la contrapartida por parte de la alcaldía de Montería equivalente a 685 millones 710 mil 240 este es un convenio como ya lo dije que tiene un plazo de 24 meses el rubro presupuestal por donde se va a utilizar tenemos un CDP de fecha de 28 de mayo por el valor de 300 millones la fuente es de SGP y para el presupuesto de la vigencia del 2022 también tendríamos el mismo valor que es lo que estamos solicitando la autorización y en recursos propios para este año tenemos un valor de 42 millones 855 mil 120 que sería el mismo valor para la vigencia 2022 y en total sería como ya les dije 685 millones 710 mil 240 entonces quería informar de donde tendríamos el recurso para poder suscribir este convenio entonces una fuente es SGP que es el valor más grande y lo otro son 42 millones cada año que serían de recursos de ICLD eso sería la parte del recurso ok presidente solicita el uso de la palabra el honorable concejal Alberto Hueter tiene la palabra honorable concejal gracias presidente muy buenas noches a todos los que hoy están escuchándonos en las diferentes redes a todos los concejales a los secretarios a todas las personas que nos están acompañando yo quisiera hacer una pregunta a ver si la doctora Mónica o nuestro secretario de educación me pueden contestar nosotros hace aproximadamente dos meses o más o menos aprobamos un proyecto para la construcción del colegio El Cerrito compra de lote instalación adecuación todas estas cosas yo veo que ahí dentro de la lista que hicieron de los colegios a los cuales se van a beneficiar metieron nuevamente el Cerrito entonces no sé si hay alguna de pronto que le digo yo están metiendo el Cerrito y ya dentro de esa aprobación o ese paquete que nosotros aprobamos hace dos meses ya estaba incluido compra de equipos compra de una serie de elementos los cuales están manifestando ahora o es algo diferente corresponde al secretario es totalmente diferente porque lo que ustedes aprobaron es la compra de un lote para construir el nuevo colegio infraestructura educativa no tiene nada que ver con la parte de que estamos hablando ahora de de colectividad no claro abarca educación abarca componente educación pero lo que ustedes aprobaron es para infraestructura educativa la compra de un lote para construir un nuevo colegio que es el Cerrito pero el colegio agrícola el primer colegio agrícola que se va a construir en qué equipos pero es el mismo colegio que estamos hablando es el mismo colegio que estamos hablando y creo que no sé si dentro de ese proyecto estaba estipulado la compra de computadores no 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 solamente infraestructura educativa listo bueno gracias muy amable por la aclaración listo hay algún otro honorable concejal que quiera intervenir señor secretario presidente le informo que hasta el momento no hay ningún otro honorable concejal solicitando el uso de la palabra presidente me gustaría decir como una última cosita que no que no que no les dije y es que de acuerdo al establecido al artículo 1.2.1.2.22 del decreto 1821 del 2020 por el cual se pide el decreto único reglamentario del sistema general de regalías a los seis meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del proyecto que en este caso fue el pasado 21 de diciembre del 2020 el ejecutor es decir la universidad de córdoba debe expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 del 2015 o el que lo modifique adicione o sustituya o acto administrativo unilateral que decrete el gasto con cargo a los recursos asignados ello implica que debe suscribirse el convenio interadministrativo máximo en esa fecha o sea los seis meses que sería el 21 de este mes so pena de que se dividen automáticamente los recursos para la aprobación de nuevos proyectos por las razones expuestas se solicita el estudio revisión del presente proyecto con de manera urgente teniendo en cuenta que se cuenta hasta el próximo 21 de junio la fecha en que se cumplirían los seis meses de plazo para dar cumplimiento a los requisitos para la ejecución del presente proyecto y para dar inicio a la apertura del respectivo proceso de selección por parte del ejecutor por ende se requiere llevar a cabo la respectiva legalización e inicio del convenio con la universidad de córto dentro del plazo mencionado entonces pues era como para pues decirles que realmente pues tenemos un poquito de premura yo sé que ustedes están haciendo pues que nosotros les presentamos el proyecto el viernes de la semana pasada están haciendo todo lo que está a su alcance pero sí queríamos pedirles pues colaboración porque realmente tenemos que hacer la suscripción el próximo lunes ya estamos en eso secretaria gracias estamos aquí sí señor secretario por favor continúe con el orden del día y la lectura de la ponencia por favor claro que sí señor presidente permita mi proceso hacer lectura de la ponencia del proyecto honorables concejales miembros de la comisión tercera permanente de presupuesto y asuntos fiscales referencia informe ponencia proyecto de acuerdo número 017 de 2021 por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Montería a comprometer vigencias futuras ordinarias para celebrar el convenio interadministrativo con la universidad de Córdoba como aliado estratégico del proyecto para el fortalecimiento de capacidades de CETEL para la innovación educativa en educación básica y media mediante uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería departamento de Córdoba en mi condición de concejal ponente y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 136 de 1994 ley 1551 de 2012 decretos reglamentarios y nuestro reglamento interno conmedidamente me dirijo a ustedes honorables concejales de la comisión tercera permanente de presupuestos y asuntos fiscales con el fin de presentar ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo de la referencia presentando presentado a buena hora por el alcalde de Montería teniendo en cuenta las siguientes consideraciones objetivo autorizar al alcalde del municipio de Montería comprometer vigencias futuras ordinarias para celebrar el convenio interadministrativo con la Universidad de Córdoba como aliado estratégico del proyecto para el fortalecimiento de las capacidades de CETEL para la innovación educativa en educación básica y media mediante el uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería departamento de Córdoba justificación del proyecto la alcaldía de Montería a través de la Secretaría de Educación que tiene dentro de su objeto velar por disminuir la deserción estudiantil proponer por el acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones como estrategia de innovación educativa para fortalecer de manera integral la situación académica de los estudiantes de la zona rural de Montería procurar mejorar los niveles de acceso a la educación propender por la calidad educativa a través del uso de terminales tecnológicas con un servicio de internet óptimo para el desarrollo de las actividades académicas en las sedes educativas plantea la necesidad de la financiación como aliados del proyecto denominado fortalecimiento de capacidades de CTI para la innovación educativa en educación básica y media mediante el uso de TICS en instituciones oficiales del municipio de Montería y departamento de Córdoba el propósito del proyecto es mejorar la prestación de servicios en internet de 10 de las instituciones educativas principales del municipio y 40 sedes así como el suministro de energías renovables que garanticen la prestación de servicios en centros poblados y aumente el ancho de banda en la zona rural el proyecto tendrá una duración de 24 meses y un presupuesto total de 10.416.502.640 de los cuales 9.089.375.640 se financiarían del sistema general de regalías del fondo de ciencia y tecnología e innovación solicitados y aprobados por el OCAC en el marco de la ejecución del proyecto la alcaldía de Montería como entidad que conformará la alianza estratégica realizará un aporte en contrapartida por valor de 300 millones de pesos durante la vigencia 2021 y 300 millones durante la vigencia 2022 para lo cual se requiere autorización para comprometer vigencias futuras por parte del consejo municipal y un aporte en contrapartida en especie por 42 millones 855 mil 120 pesos en 2021 42 millones 855 mil 120 pesos en 2022 que representan un valor total del aporte del municipio de 685 millones 710 mil 240 pesos los cuales se garantizarán en la ejecución del proyecto además la universidad de Córdoba en especie 6 641 mil 416 millones 760 siguiendo el hilo argumentativo el municipio de Montería en Montería en calidad de aliado estratégico del citado proyecto requiere suscribir un convenio interadministrativo con la universidad de Córdoba para garantizar la entrega y ejecución de la contrapartida por parte de la alcaldía de Montería equivalente a la suma de 685 millones 710 mil 240 pesos conveniencia del proyecto este proyecto plantea igualmente el diseño de ambientes de aprendizaje innovador para estudiantes en los establecimientos educativos oficiales rurales de Montería así como una estrategia de cierre de brechas tecnológicas de equipos de cómputo y una infraestructura de soluciones tecnológicas de acceso público en centros poblados de la zona rural que faciliten el acceso a estudiantes con actividades de aprendizaje integrada a manera de ecosistema digital la población beneficiada con el proyecto corresponde a 2.821 entre directivos docentes 13 docentes 346 y estudiantes 2.462 de los grados 7 a 11 pertenecientes a 61 establecimientos de 10 instituciones educativas oficiales en la zona rural del municipio de Montería departamento de Córdoba y en el cual se identificaron 38 estudiantes víctimas del conflicto por las anteriores consideraciones presento a los honorables concejales de la comisión tercera permanente de presupuesto y asuntos fiscales ponencia positiva en primer debate del proyecto de acuerdo en discusión asimismo de manera respetuosa solicito sea votado positivamente atentamente Arlet Patricia Casado de López concejal aponente señor presidente el informe que ha sido leído el informe de ponencia del presente proyecto muchísimas gracias señor secretario en consideración honorables concejales aprueban la ponencia hecha por la doctor Arlet Casado de López aprobado 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 aprobada la ponencia señor secretario por favor continúe con el orden del día claro que sí señor presidente voy a proceder a hacer lectura del artículo por favor me confirman si pueden ver en pantalla el proyecto sí señor gracias acuerdo número proyecto de acuerdo número 017 de 2021 por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Montería a comprometer vigencias futuras ordinarias para celebrar el convenio interadministrativo con la universidad de Córdoba como aliado estratégico del proyecto para el fortalecimiento de capacidades del CETI para la innovación educativa para la innovación educativa en educación básica y media mediante uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería departamento de Córdoba el honorable consejo municipal en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el artículo 315 de la constitución política colombiana el artículo 12 de la ley 819 de 2003 los artículos 17 38 y 39 del acuerdo 015 de 2014 acuerda artículo primero autorizar al señor alcalde del municipio de Montería para comprometer vigencias futuras ordinarias con el fin de celebrar el convenio interadministrativo con la universidad de Córdoba que será ejecutado o cumplido en vigencias subsiguientes a la celebración del compromiso la autorización de que trate este artículo se concede por los valores y plazos a continuación que a continuación se detalla primero convenio interadministrativo entre el municipio de Montería y la universidad de Córdoba para anuar esfuerzos institucionales para la ejecución del proyecto identificado con el código B PIN 20 200 001 00 626 denominado fortalecimiento de capacidades de CTEI para la innovación educativa en educación básica y media mediante el uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería departamento de Córdoba detalle del presupuesto proyecto fortalecimiento de capacidad del CETEL para la innovación educativa en educación en educación básica y media mediante el uso de TIC en instituciones oficiales del municipio de Montería departamento de Córdoba con código B PIN 20 200 00 100 100 1626 plazo 24 meses valor convenio 685 millones 710 1240 pesos rubro a.1.5.1.4.1 valor cofinanciación 2021 300 millones de pesos CDP número 21001 208 del 28 de mayo de 2021 fuente de financiación 2021 SGP valor PPTO 2022 300 millones de pesos fuente de financiación 2022 SGP rubro aporte en especie valor cofinanciación 2021 42 millones 855 mil 120 pesos fuente de financiación 2021 aporte en especie valor 42 millones 855 mil 120 pesos fuente de financiación 2022 aporte en especie señor presidente le informo que ha sido leído el artículo primero del presente proyecto en consideración se abre la discusión del artículo primero se cierra la discusión del artículo primero aprueban los honorables concejales aprobado 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 continúe señor secretario artículo segundo la secretaría de hacienda municipal deberá realizar los registros presupuestales necesarios para que pueda celebrarse el convenio interadministrativo al que hace referencia al presente proyecto de acuerdo señor presidente le informo que ha sido leído el artículo segundo del presente proyecto en consideración se abre la discusión del artículo segundo se cierra la discusión aproban los honorables concejales el artículo segundo aprobado 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 continúe secretario artículo tercero facultes al señor alcalde para hacer los ajustes y modificaciones presupuestales necesarias para ejecutar las vigencias futuras autorizadas y celebrar el convenio que se relaciona en el presente acuerdo señor presidente le informo que ha sido leído el artículo tercero del presente proyecto se abre la discusión del artículo tercero se cierra la discusión aprueban los honorables concejales el artículo en mención aprobado 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 continúe secretario aprobado artículo cuarto las facultades que mediante el presente acuerdo se confieren serán hasta el 31 de diciembre de 2021 señor presidente le informo que ha sido leído el artículo cuarto del presente proyecto se abre la discusión del artículo cuarto se cierra la discusión aprueba los honorables concejales el artículo cuarto aprobado 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 continúe secretario artículo quinto y último el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación señor presidente le informo que ha sido leído el artículo quinto y último del presente proyecto se abre la discusión del artículo quinto se cierra la discusión aprueban los honorables concejales el artículo en mención aprobado aprobado quiere la comisión de presupuesto bueno aprobado el artículo quinto quiere la comisión de presupuesto que este proyecto pase a plenaria de la corporación por supuesto que sí aprobado aprobado el proyecto de acuerdo continúe usted señor secretario con el orden del día claro que sí presidente permítame un momento 2.3 comunicaciones señor presidente le informo que no hay comunicaciones en la mesa continúe señor secretario 2.4 proposiciones y asuntos varios no veo nadie en el chat señor secretario solicitando la palabra señor presidente le informo que hasta el momento no hay ningún honorable presidente me regala tiene la palabra la honorable concejal gracias presidente agradecerles a los honorables concejales de esta comisión y a usted que haya dirigido ya al secretario de educación y a la secretaria hacienda acompañarlos para la votación importante de este proyecto que ya se va a pasar a plenaria para su aprobación completa simplemente agradecerles de antemano el apoyo que nos han dado como siempre que he contado en este esta comisión tan importante del consejo de la ciudad de Montería muchas gracias a todos continúe señor secretario tercero clausura presidente muchísimas gracias a la administración municipal a los secretarios de despacho a los honorables concejales de la de la comisión y a los que nos acompañaron que no están tan bien en la comisión pero que hicieron presencia en la en esta sesión y en esta aprobación de este proyecto de acuerdo muchísimas